Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal. Yo soy Laura y el día de hoy vamos a jugar otro episodio de Disney Magic Kingdoms. Seguimos jugando el evento del desafío de la torre con Maléfica en nuestro parque. Debemos derrotarla al finalizar los tres capítulos. Y al día de ayer empezó el capítulo 2 y eso es lo que le voy a mostrar ahora. Lo primero que aparecía era Maléfica y nos dice, y eso no ha sido nada. Ese hechizo solo es una muestra de lo que está por venir. Y después es Merlín quien nos dice, qué gran actuación. Puede que las fuerzas del mal estén al alza, pero no son comparables con las nuestras. Acepta esta recompensa mágica por conseguir 44.559 puntos y quedar en el puesto 27. Por eso me dieron el puesto de cuernos de Maléfica, mil monedas del evento y dos fichas revitalizantes. En el calendario también nos dieron un cofre de estos que son diferentes y miren, nos dieron un montón de fichas revitalizantes. Y enseguida me apareció este otro cartel que dice, regalos, hurra, has desbloqueado el capítulo 2. Gracias por jugar a Disney Magic Kingdoms. Acepta este regalo como muestra de agradecimiento del equipo de Disney Magic Kingdoms. Y me dieron 5 gemas y 200 monedas del evento y además otro cofre de estos que abrimos recién. Y también nos dio un montón de fichas de revitalización. Bueno, yo creo que estos regalos se los deben haber dado a todos. Después me dejan los comentarios si ustedes también los recibieron. Debe ser porque en el capítulo 1 hubo algunos errores. Vieron que nos aparecía como que no habíamos enviado a uno de los grupos de personajes a desafiar la torre y sí, los habíamos enviado. Supuestamente igual nos daba la recompensa que debía hacer, pero nos mostraba como que no. Yo creo que es por eso que recibimos estos regalos. Y así está la zona de Maléfica ahora. El primer cristal aparece en blanco porque ya lo desactivamos. Vieron que también se modificó la torre, tiene como otra forma ahora. Va cambiando con cada capítulo. Eso también ya lo conocíamos de otros eventos anteriores del desafío de la torre. Y por allí arriba está Mickey como para cumplir una nueva misión. Y nos aparece Elastic Girl y nos dice Desde que Jack Jack obtuvo sus poderes y desde que lo descubrí, la hora del juego se ha puesto interesante. No hay nada que le haga más feliz que jugar al escondite. Los clásicos nunca pasan de moda. Además, uno de nosotros es Elastico. Es un pelín más fácil jugarlo cuando puedes estirar tu cabeza por detrás del sofá. Ven con mamá. Misión secundaria. Envía a Elastic Girl a jugar al escondite. Esta misión demora dos horas. Y es la primera que vamos a encontrar con los personajes de Los Increíbles. Que ahora son los principales en este capítulo. Ya saben que por cumplir estas misiones nos dan una buena cantidad de monedas del evento. Y fichas de revitalización. Que siempre nos va a ayudar. Y si no podemos cumplir estas misiones porque no tenemos a los personajes o alguna atracción a la que los tengamos que enviar. No pasa nada. Podemos seguir jugando el evento El Desafío de la Torre sin ningún problema. Porque no es obligación cumplirlas para avanzar con el desafío. Entramos al botón del evento. Y en el progreso, ahí pueden ver el capítulo 1 ganado. Dice El cristal ha sido derrotado. Estamos ahora en el capítulo 2 que está activo. Y ahora vieron que los puntos volvieron a cero. Debemos juntar 43.500 para completar este capítulo. Y también nos dan como recompensa al finalizarlo el establecimiento de galletas de Jack Jack. Vamos a entrar a la parte del desafío. Y ahora estos son los grupos de personajes que podemos enviar a derrotar la torre. Bueno, en el primer grupo tenemos los personajes de Monster Inc. Está Boo, Mike, Randall, Rose y Sully. En el segundo grupo son personajes de Piratas del Caribe y de Peter Pan. Vamos a poder enviar al Capitán Barbosa, al Capitán Garfio, Elizabeth Swan, Tía Dalma y Will Turner. El tercer grupo está formado por algunos personajes de Mika y sus amigos, Toy Story y Wally. Vamos a poder enviar a Buzz, Eva, Goofy y Wally. La colección destacada de este capítulo entonces son Los Increíbles. Y vamos a poder enviar a Dash, Frozono, Jack Jack, Mister Increíble, Violeta y Síndrome. Vieron que a mí me aparece ese botón al lado de Síndrome. Que es el libro en el cual podemos entrar a ver todos los personajes que tenemos en el parque. Porque yo no lo tengo a Síndrome. Bueno, voy a ver si lo puedo conseguir en algún cofre que hay ahora de Los Increíbles. Y por último, el personaje destacado es Elastic Girl. Ella no se cansa, no precisa fichas revitalizantes y la podemos enviar todo el tiempo a desafiar la torre. En la clasificación vamos a poder empezar a jugar otra vez. Como les decía, los puntos volvieron a cero. En cada capítulo se renuevan, empiezan de cero y podemos volver a participar en esta tabla de clasificación para ganarnos algunos de los premios que están allí en el costado. Entramos a la tienda del evento y ya está habilitada la segunda ficha que precisamos para el personaje Crique de Mulan. Es la jaula de grillo de la suerte. Cuesta 500 monedas del evento y ya las empecé a canjear con las monedas que había juntado estos últimos días. Bueno, precisamos 30 de estas fichas. Bueno, y además se habilitaron otras cosas en este capítulo para los que no tengan al personaje Elastic Girl. También la pueden conseguir con monedas del evento. Y además hay una atracción de Los Increíbles que también se puede conseguir con monedas del evento. En el nuevo botón de las noticias agregaron esto. Dice, solucionado el error en la torre. Se ha roto el maleficio. Ya hemos arreglado el problema con la ranura de selección del personaje multicolección. Eso es lo que nos había pasado en el capítulo 1. Pero bueno, ya solucionaron el error. Parece que de todas formas era simplemente visual. Igual el personaje que enviábamos sí estaba desafiando a la torre. Enviamos entonces a Elastic Girl a cumplir la primera misión. Decía, envíe a Elastic Girl a jugar al escondite. Demoró dos horas. Y allí está. Apenas se la puede ver, quedó atrás de la casa. Entrando a la tienda de los cofres, ahora vamos a poder encontrar uno nuevo que es sobre Los Increíbles. Vamos a poder conseguir por ahí todos los personajes o atracciones que nos falten de esta historia. Cuesta cada uno 60 gemas. Y yo quería intentar conseguir a Síndrome, que es el personaje que me falta. Decía que tengo 4,22% de probabilidad de conseguirlo. Aparece allí como legendario. Junto al disfraz de Elastic Girl, que tampoco lo tengo. Y bueno, después hay otras decoraciones que también me podía salir. Y bueno, intenté canjear uno de estos cofres. Les voy a mostrar lo que sucedía. Dice, seguro que quieres gastar 60 gemas para comprar esto. Cofre legendario. Allí abría el cofre. Y la verdad es que solamente esperé un poquito y toqué sin mirar. Y me gané una estatua. Es una decoración. Se llama Homenaje a los Héroes. Así que una vez más me quedé sin Síndrome. Capaz que más adelante lo vuelvo a intentar. Vamos a ver. Porque no me quiero gastar las gemas que estoy ahorrando. También nos aparecía este cartel que dice Reflejos de China. Disponible en cofres de platino. Ya habíamos visto que esta es una de las nuevas atracciones que agregaron en la actualización. Y ahora la podemos encontrar en estos cofres. Si logramos conseguirla, esta atracción cada algunas horas nos da como recompensa una ficha de revitalización. Que nos sirve ahora en el desafío de la torre. Completamos la misión de Asti Girl y nos dice Yuhu, Jack Jack. Mamá te va a encontrar. Mmm, hoy se habrá escondido mejor. Habrá entrado en una nueva etapa de desarrollo o se habrá vuelto a meter en otra dimensión. Espero que sea lo primero. Y nos dan como recompensa una ficha de revitalización y 125 monedas del evento. Enseguida aparece otra misión y nos dice Bob, ¿has visto a Jack Jack? Su monitor no funciona y creo que puede estar... ¿Eh? ¿Levitando? ¿Vibrando? ¿Desaparecido? ¿Se ha convertido en globo? Olvidaba que has estado tres días despierto en una operación de vigilancia. Yo me ocupo, cariño. Recuperarte de la falta de sueño no es uno de tus superpoderes. No, no, no. Yo me encargo. Soy una solución. Seguramente sea lo del globo. Hurra por la paternidad. Misión secundaria. Envía a Mr. Increíble y a Lasty Girl a buscar en casa. Esta misión con los dos personajes demoraba cuatro horas. Y al terminarla aparece Jack Jack y nos dice Jejeje, papá. Jaja, eso es. ¿Quién es el mejor buscando a Jack Jack? Papá. Pero no le digas a mamá que te he encontrado con una galleta. Será nuestro secreto. ¿Vale? Jaja. Vale, me voy a echar una siesta de 17 horas. Y nos dan como recompensa una ficha revitalizante y 250 monedas del evento. Otra misión nos dice Mamá. Bah, bah, bah. Claro que sí, cielo. Has usado tus poderes mientras tu padre estaba durmiendo la siesta. ¿Os habéis intercambiado los papeles? Pero la próxima vez que decías salvar el mundo, dile a mamá a qué dimensión vas. ¿Vale? Jeje, sí. Jack ha vuelto. Misión secundaria. Envía a Jack Jack y a Lasty Girl a reconectar. Esta misión con los dos personajes demoraba cuatro horas. Y ahí podemos ver la animación de los dos personajes muy lindos jugando. Al terminar esta misión nos dice Ja, ja, ja. Mamá. Oh, yo también te quiero, cariñín. Ojalá me pudieras decir por qué estás tan emocionado después del viaje. Ah. Sea lo que sea, lo que estés señalando ahí arriba, ¿qué tal si lo investigamos juntos? Pero después de tu siesta, claro. Y en esta misión nos dan como recompensa otra vez una ficha revitalizante y 500 monedas del evento. Es un montón. Y esa fue la última misión que nos apareció con los personajes de Los Increíbles. Vieron que fueron solo tres misiones, igual que Lilo y Stitch, que solo fueron tres, pero está bueno hacerlas porque nos dan un montón de monedas del evento que nos sirven para canjear por otras cosas. Bueno, ahora sí, eso es todo por el episodio de hoy. Espero que les haya gustado. Si ustedes tienen más dudas de cómo jugar el desafío de la torre, lo pueden dejar en los comentarios que yo les voy a estar contestando en cuanto pueda. Ustedes no olviden suscribirse al canal, compartirlo, darle me gusta y nos vemos en el próximo episodio. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!